Postes nuevos que ustedes pueden identificar porque tiene ahí un retrato de plan sentinela, forman parte de esta nueva red y de esta nueva red de microondas. Si observan, la calidad del video nos permite generar acciones de monitoreo para acción y reacción correspondiente. El siguiente rubro que integra la videovigilancia estatal es...